El auto negra parece que el perlao que está en la fe Recién fue, eh? Recién, recién, si Si, mirá el vapor que sale de la azura negra Mirá donde despistó el rojo, boludo Usted se mueve el que está en el auto rojo Allá Ah, bueno, mirá, boludo Acá hay uno abajo, afuera aquello Una criatura A donde, boludo Atrás de la azura Mirá que hay uno afuera Ay, la concha que malo Si, iba con una criatura No, la concha Si, mirá el bebé, boludo Y atrás de la azura Está lista la mela, boludo Hermosa piña Llamá a la ambulancia, boludo Ay, lo agarraron al bebé, me parece que estaba ¿El bebé? ¿Dónde estaba? Atrás de la azura negra El que estaba vivo, me parece No, estaba boca abajo la criatura Amén